Día y medio tomó sacar al barco pesquero Piedacita del área rocosa en que quedó encallado frente al muelle de Puerto Lucía en La Libertad, producto del intenso temporal invernal que azotó desde el lunes a la provincia de Santelina. Dos remolcadores debieron intervenir para recuperar la embarcación que no sufrió daños en su infraestructura y ya está nuevamente fondeada una milla náutica frente al sector La Caleta, donde se encontraba cuando el aguacero, la marea alta y los ventarrones la arrastraron hasta el área denominada como la Isla del Amor. Y no fue la única embarcación afectada, un yate terminó a orillas del malecón de San Lorenzo luego de que se rompieran los cabos que lo sujetaban en el muelle y fue arrastrado por las olas. Incluso los pescadores de la zona cuentan que en Puerto El Palmar, una lancha que regresaba de faenar en medio de la lluvia, se viró y perdió toda su pesca. Y es que desde la mañana de lunes 30 de enero hasta el martes 31, la lluvia no paró en Salinas y sus alrededores, lo que produjo incluso que calles y sectores turísticos y comerciales se inundaran. Una vez que bajó la marea empezaron las tareas de limpieza, pero aún hay calles cubiertas de arena y charcos que incluso están tomando una coloración verduzca, que causa temor a enfermedades. Cabe mencionar que se han anunciado lluvias continuas para los primeros días de febrero y como ustedes pueden observar, acá continúa lloviznando, aunque con mucha menor intensidad, por lo que sí se han podido retomar las actividades turísticas y comerciales con algo de normalidad.